Y se viene Banfield con más por Asenjo, que bien le hizo Asenjo, atención que crack se entró atrás, se lo perdió Chetty, el valor enviado por Recife se terminó yendo al córner, que rápida respuesta tuvo Banfield en esta. Casi se pone arriba Banfield 2 a 0, la escapada por la izquierda, el toque que va a venir al medio y Chetty justo era gol.